Los señores de BMW y que dictó el extraño de la temporada 2 de su exitosa colaboración con el MW-I4-M50 y adicionalmente limitada del vehículo performance BMW un vehículo eléctrico con características exclusivas de Kiel el histórico 1602 de 1972 electrificado y adornado con el traje de diseño Ronny colección de estilo de vida disponible en todo el mundo de tiendas Kiel y en línea amigos los invitamos a continuar viendo un parlo de me gusta en todos sus redes sociales y clic en la campanita gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 to subscribe to our channel. Thank you and bye-bye.